¿Qué rollo, hijadus? ¿Cómo están? Los saluda su padrino, Kevin, William Agapito, Valderrama de Jesús, el tacuachi, el mero tacuachi. Y estoy muy contento, muy chisto y bien contento, porque ya se estrenó el tacuachi 2.0. Así que si no la has visto, te invito a que la veas. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Ahora te traigo la tercera parte. Te traigo la tercera parte, el tacuachi número 3. Escrita y dirigida por el pelón del Max, pero protagonizada por tu servilleta, tu padrino. El más hermoso y el más precioso. Así que te invito a que la mires, que dejes tu like, también tu comentario. Y que te suscribas al canal ya de paso. Ándale, nada te cuesta. Es gratis, tacuachi. Ánimo. Ya deja de cantar, cabrón. Ya agarra tocono que se viene derritiendo. No, 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 no. Porque si salimos de la casa y solo nos hemos parado aquí, entonces, ¿dónde se bajó? Porque a fuerza se tiene que haber bajado en algún lugar. ¿Verdad? ¿Qué será lo que debo de hacer? Piensa, Guasave, piensa. ¿Qué será lo que debe hacer uno cuando no encuentras a alguien? ¿Que le saquemos un ojo? No, hombre. Está bien pirata, pinche mudo. ¿Que renovamos la tierra para que avientes el ojo que le quitaste? No, hombre, mudo. Hablas puras tarugadas tú. Mejor hay que buscarlo. Nosotros aquí perdiendo el tiempo platicando. Y mi compadre sabrá Dios dónde se encuentre. Tenemos que salir a buscarlo y encontrarlo inmediatamente. Por favor, claro. Aj metres de nada. Ajá. ¡No. Ajá. уже Ajá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, sí, es verdad, lo que pido a grito son vacaciones, pero yo me imaginaba así como Italia, Francia, pues Europa, pues, un mendigo penal de máxima seguridad. ¿Se imaginan lo que me dan ahí adentro? Ay, yo en medio de todos esos delincuentes sin camisa, sedientos de placer y amor, ¿se imaginan? Comandante, contrólese y asegúrese de que el tacuache no lo haga quedar mal. Está advertido. ¿Se imaginan? Es un entretanto depravado y violador. ¿Se imaginan? Porque yo ya me imaginé. ¡Nos vemos! Buenas noches. . ¡Suscríbete al canal! ¡Qué difícil situación! Tener este rostro tan hermoso y vicioso Y no saber quién es Me encontraba en un dilema Que no sabía ni cómo resolver Por un lado, descubrí quién era yo Y por el otro, no había nada para la perra La perra hambre que me cargaba Lo que descubrí rápidamente Fue que la vida en la calle sería muy difícil Para una persona de sangre azul Así como yo ¡Ay, qué rico! No metas la mano Dame un pedacito Que no hay joven No entiendes que no hay El culito aunque sea No hay El culito, mira No, no hay Váyase 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 Siendo tan bello Alguien debería de conocerme O al menos saber algo de mí Esos eran mis pensamientos Pero para mi mala suerte Nadie me conocía Ni sabía quién era yo Caminaba como velero sin capitán Como hamburguesa sin carne Y como Shakira sin pique ¡Váyase! Lo que pasa es que se me olvidó Que es hoy Y ando buscando Algo que ahí diga ¡Ah, eres así! ¡Nadie! ¡Gracias! Hice lo necesario para sobrevivir En la jungla de asfalto Aprendí las reglas de la calle Casi de inmediato Pero si yo lo olfateé Primero que tú Lo divisé, lo olfateé desde bien lejos Eso es mío, güey ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a rifar o qué? Pimpinela No, hombre, no, nada de eso Mejor devóratelo todo, disfrútalo Mira, yo miré Yo miré un medio burrito por aquel lado del parque Entonces, voy a ver si todavía está allá Disfrútalo Ábrete de aquí, aquí no nos gustan los desconocidos No, tranquilo, tranquilo Ya me voy, ya me voy para allá Que está más cerca de allá Más lejos de aquí Algo así decía, pero bueno Ya me voy, hay unos vidrios, tranquilo En esos momentos me sentí olvidado, por Dios Aún así debía de tomar al toro por los cuernos Y convertirme en la versión más dura y valiente de mí mismo Ah, caray, qué bonito se escuchó eso Caí en cuenta que para poder echarle algo a la panza Necesitaba ganar algo de dinero Maldito, sucio, cochino dinero Entonces, tendría que poner manos a la obra Si es que no quería morirme de hambre No se ría, pues que tengo cara de payaso ¿O qué? ¿O qué? No, hombre Entonces, no se esté riendo de mí Estoy tratando de ganarme el pan Si no brilla, no te pago Ah, ahorita va a brillar, va a haber Medio dólar Por medio dólar que traes un chinga El rico siempre humillando al podri Siempre Ni un lugar como esas duras calles Se salvaba de la presencia de la envidia Sí, esa que pica incomoda Y como siempre, saca la peor cara De quien la lleva dentro de su corazón Mira, Talia, ahora sí vamos a comer como reyes Qué suerte tenemos Ese aristeo desde niño fue muy sensible Una vez, por andarse queriendo lucir Frente a una primita que le gustaba Le dio una patadota al balón de fút Y se le salió toda la mierda Literal, parecía pato El pobrecito se echó a correr para su casa Mientras avintaba chorros y chorros Desde ese día, él quedó muy sensible Y cada vez que se pone nervioso Se hace encima el cochino Además, que tampoco es el más inteligente Vista, Cochito No pudo haber desaparecido Así nada más Estás seguro Que no vieron nada Guasavito Ay, Casandrita Le juro que yo también estoy muy preocupado Igual que usted En la mañana salió mi compadre de la casa con nosotros Nos subimos a la camioneta En el camino a bajar Compré unos conos de nieve Y cuando regresé Mi compadre ya no estaba Pero no puede ser El mudo estaba ahí con ustedes Tuvo que haber visto algo ¿Cuándo se bajó? Algo El mudo dice que no puso mucha atención Porque estaba escuchando música de rap Y es por eso que no se dio cuenta Además, dice que no es niñera de nadie Ay, Guasavito Tú con esas manos tan toquetonas Mira, aquí no se trata de tus manos Se trata de encontrar a mi tan guachito ¿Entiendes? Discúrpeme, Casandrita Pero estas manos me salieron muy traviesas Ay, sí Y yo me voy a castigar pronto Es que esto no es normal del señor Él no se desaparece así Algo le tuvo que haber pasado ¿No cree que deberíamos de hablarle a las autoridades? ¿Al gobierno? Sí Esto jamás No involucraremos a nadie Además, han pasado algunas horas Desde la última vez que lo vimos Esperemos un poco más Y tal vez mi compadre aparezca sano y salvo Solo quedará en un mal recuerdo Pues más te vale, Guasavito Más te vale Porque si mi tan guachito no aparece Timotea, yo me suicido Discúrpenme, pero Yo no me imagino Mi vida A Casandrita sí que le afectó todo esto, ¿no? Dije, me voy a consolar No, señor ¿A dónde va usted? Y ya deje de querer pedalearle la bicicleta al patrón Mírelo Sí, mi tío Tiene usted toda la razón Perdóneme, pero es que yo también me pongo nervioso por la desaparición de mi compadre Yo también ocupo un poco de apoyo Ah, no hay problema Ahorita mismo le digo al mudito Que te consuele y te quite lo nervioso Ah, no, ni vale Acuérdense que soy de Guasave Míralo Ahora sí es de Guasave Ay, virgencita, por favor Te voy a prender esta veladora Para que me cuides al Señor Y me lo traigas de regreso Sano y salvo, virgencita Tú siempre escuchas lo que te pido Por favor, cuídamelo y tráemelo Sano y salvo, madrecita santa Así me recorrí todo el centro de la ciudad Con la oscuridad como compañera Y con las tripas tragándose unas con otras Con mi pelito todo descuidado Y con harto, pero harto frío Una vez escuché en una película muda Que el mundo era un pañuelo Yo no creo esas tarugadas Porque pues, ¿cómo vamos a caber todos En un pedazo de tela, verdad? Pero lo que sí creo es que el mundo es muy pequeño Y nosotros de repente muy pendejos Bueno, ya mañana será otro día Ojalá y el llorón este no vaya a intentar algo más noche Porque entonces tendré que usar las técnicas prohibidas Y las cosas se pueden poner muy peligrosas ¡Peligrosas! Como que teníamos compañía Como que teníamos compañía ¡Ah! ¡Acepte! Pues vamos a apurarnos Queremos algo de desayunar Sí, sí, Talía Vámonos ¿Y ahora dónde guardo mi cama? ¿Ahora dónde guardo mi cama para que no me la vayan a beber? A ver, dime Me convertí en todo un artista callejero El control con las pelotas era impresionante Tal vez no era el mejor, ¿verdad? Pero eso sí, daba mi mejor esfuerzo Así no se vale ¡Hola de piojos! Les hago un montón de calidad ¿Qué piojosos son? ¡Hola! ¿Qué pasó, patrón? Buenos días, dígame ¿Qué noticias me tienes de mi compadito? ¿Ya se aventaron al jale? Aún no, patrón ¿Qué crees que no lo he visto para nada? Y pasé toda la noche aquí cuidando la casa Ni nomás nada, patrón ¿Acaso habrá sospechado algo? Me la acabas de meter toda, gorila ¿Cómo dices, señor? Sí, cabrón La duda Me acabas de meter toda la duda en la cabeza ¿Qué se me hace que me pongo en cuatro? Perdón, patrón, ¿pero cómo dijo? Que será mejor ponerle un cuatro Tal vez mi compadre no es tan burro como yo pensaba De todos modos no hay problema Yo la aguanto toda Patrón, como que se pierde un poquito aquí la señal Casi no lo escuché bien Te digo que yo aguanto toda la carga De ser el que toma las decisiones Quiero que me atravieses, gorila Y me la dejes bien limpia Porque cuando la usas Siempre la dejas bien sucia Estamos hablando de la camioneta, ¿verdad, patrón? Por supuesto ¿Qué? ¿Acaso no me doy a entender, cabrón? Tú la tienes bien grande, gorila Y eso a mí No me gusta ¿A qué se refiere, patrón? Pues qué más La pinche boca Además la tienes muy grande Y hablas puras tarugadas ¿Qué se me hace? Que no te voy a dar las piscadas de chorizo que te prometí No, patrón Usted no puede hacerme eso, patrón Claro que puedo Por eso soy el patrón Y yo Hasta te mandé tres tortillas calientitas Ahora me voy a comer el chorizo yo solo No, patrón No me hagas eso Guárranme aunque sea un burrito Y poquito chile Me siento decepcionado de ti Pensé que llegarías hasta el fondo Con tal de verme feliz Pero veo que no es así Como sea Encuéntrame a Gediondo Y dale duro y sin piedad Estamos hablando todavía de su compadre Tlacuache, ¿verdad, patrón? Por supuesto que sí, imbécil ¿De qué te sirve esa cabezota Si no la sabes usar? Más te vale que encuentres a mi compadre Porque me la estás poniendo bien dura Y tendré que tomar decisiones Que tal vez no te gustarán Siento una dura necesidad Que por lo menos esto Si lo hagas bien Quedas admitido, gorila Que no te vayas a correr dentro de mí Ay, que mi patrón Hasta parece que me lo hace adrede Pinche Tlacuache ¿Dónde estarás? Pinche gorila Puros pinches corajes con él ¡Adiós! ¡Eres de todo lugar! ¡Uy! ¡Es que armona! ¡Me regalaron un lino! ¡Uy! ¡Y al siermo! ¡Y aquí hay el siermo! ¡Ah, caray! ¡Me andan buscando! ¡Ha de haber hecho algo muy malo! Lo que no se puede negar Es que es muy bello ¡Qué hermoso! ¡Cali! ¡Ojalá lo encuentren pronto! ¡Ay, es siermo! ¡Ya se armona! ¡Qué es eso! ¡Chau! ¿Quién será este filipino coreano? ¿Y por qué se me queda viendo así? ¿Y por qué se me hace tan familiar? ¿Será o no será? ¿Y por qué me mira tan feo? ¿Y por qué trae cargando esa gallinita? ¡Satón! William, eres tú pinche tacuache. ¿Cuál tacuachi? Yo no soy tacuachi. ¿Quién es ese? Primo, eres tú primo. Que ya te olvidaste de tu nombre. Así como te olvidaste de pasar por mí a la central. Y vieras el viacruces que pasé por tu culpa. No hombre muchacho, yo creo que te metisteis el dedo y andas muy confundido. Porque yo no sé quién es ese tacuachi que tanto dices. Mira, mejor sigue tu camino. Vete por el lobby there. Right now. Tacuache, tú siempre con tus bromas. Soy yo, primo el aristeo. Primo, ya quisieras, indio igualado. ¿Cómo crees que vamos a andar siendo primo? Pues, ¿qué no ves? ¿Qué no ves? Este porte españolao que me cargo yo. No hombre, tú más bien pareces como vietnamita, coreano, filipino. Pero para mí que eres salvadoreño, no me mientas. Primo, tú siempre con tus bromas, primo. Primo, sí, hijo. Primo, sí, hijo. Pero es que te me cuelgues, coreano. No me toques. ¿Eh? Yo no soy tu primo, cabrón. Mejor sigue tu camino en paz. Sigue violando a tu gallinita en paz y en calma. Ah, tacuache. Tú siempre con tus bromas, primo. Primo, ¿cuáles bromas, güey? ¿Cuáles bromas? Ni que esto fuera un pinche show, güey. Tacuache. Espérame, tacuache. Espérame, primo. Primo. No, mi. Yo no, espera a ti. Yo no sé de qué perrera te escapaste, güey. Pero será mejor que no me sigas porque yo soy bueno para el combate. Y no te vayas a meter en un problema que luego no vayas a poder salir, cabrón. No me sigas, ¿eh? Oscar Solovino. Este, igualado, indio. ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! ¡Que no me sigas! ¡Te estoy diciendo en serio! ¡Que no me sigas! ¡Acción! Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y uno. ¡Comandante! ¡Agachaste y métete ahí! Bueno, nomás, métete, no te agaches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Avisa, pues. ¿Por qué no tocan antes de entrar? Estoy haciendo mis ejercicios de estiramiento. Yo no sé cómo se puso este tutorial aquí. Más bien, esos parecen aerobis, mi comandante. ¿Qué es eso de aerobis? Yo no sé de qué hago este, hombre. ¿Y qué? ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué vienen, pues? Pues con la nueva novedad de aquí, mi comandante, de que ya se levantó un reporte con la desaparición de un desaparecido, mi comandante. ¡Ay, no me diga! ¿En esta ciudad tú has desaparecido? ¿Qué, qué, qué, qué crimen? ¿Qué delito, verdad? Pues si todos los días desaparece gente, ¿qué tiene de urgente esto, hombre? Eso es correcto, mi comandante. Pero da la casualidad que el desaparecido lleva por nombre a William Agapito Valderrama de Jesús. ¿William Agapito Valderrama de Jesús? No, pues con ese pinche nombre yo me hubiera desaparecido. ¿Desde cuándo? ¿Qué suena, señor? Pues por qué ha dejado, mi comandante. Pues nada más, ni más, ni menos que, porque es el nombre del Tacuache. ¿El Tacuache? ¿En la madre? ¿Cómo? ¿Desaparició? ¿Cuándo? ¿Con quién se fue? ¿En dónde? Díganme rápido, ¿dónde está? Eso es lo que debemos de averiguar, mi comandante. Porque su familia ya fue y levantó una denuncia hace un par de horas. Che, Tacuache, ojalá no se haya hecho el perdedizo y me vaya a meter en un pedo. Tenemos que encontrarlo como de lugar, ¿eh? Pues no precisamente, mi comandante, no precisamente. Por eso es que venimos hasta acá a interrumpirlo para saber cuáles son sus instrucciones. Claro que sí, busquen, hay que buscarlo, hay que hablarle a una corporación policíaca, bueno, a todas las corporaciones policíacas, a los pepos, a los guachos, a todo mundo, pero el Tacuache tiene que aparecer. Lo mantendremos informado, mi comandante. Muy bien, no le, no le, no le, dejémonos. Ya no le, no le, no le, bueno, lo dejamos para que usted siga moviendo sus nalditas aquí como le gusta y, porque déjeme decirte que ya se le ven muy buenos resultados. ¡Estadrugadas, hombre! ¿A quién se le ven buenos resultados? Mira, salió con eso de la... ¿En serio? A ver... Yo como que me sentía como paletero en bajada... No, pues como que ya le estoy llegando a la J-Lo, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, pinche melanda! Te dije que te metieras allá abajo, no que le hicieras como pececito, cabrón. Ay, modito, a mí me da muy mala espina la desaparición de mi compadre. Imagínate si no lo encontramos. A mí tampoco me gustan las lentejas, pero ¿qué tiene que ver esto con la desaparición de mi compadre? Nomás abres la boca para decir, tú las tarugadas. Ya cállate porque ahí viene la pirata esta. Ay, muchachos, mi cacuachito. Estoy muy preocupada por él. Tiene que aparecer el Guasave. Él piensa que estoy enojada con él y tal vez por eso se tiró a perder. ¿Qué hacemos, Guasavito? Ay, Casandita, si así fuera el problema, me gustaría que fijara sus ojos en otro lado. ¿En otro lugar? Tienes razón, Guasavito, tienes razón. Mira, cabrón, ten, tú también, mudo. Váyase a los postes ahorita mismo. Mi cacuachito tiene que aparecer. De que aparece, aparece. ¿Cómo de que no chiqueado? Cállate, cabrón. A ver si te sigue riendo, ¿eh? Ya te dije que no me sigas. ¿Qué no entiendes español o qué, cabrón? ¿Eh? Yo no te conozco. Ni quiero conocerte, güey. La, 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 la. No tengo orejas de pescado. La, 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 la. No, 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 no. No seas malo. Yo, 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 no quiero problemas. Yo creo que acá andas por aquí unas altacuaches, güey. Ahí está, ahí está. Es ahí, yo apenas voy llegando desde mi rancho. Bendito dedo, Solardi. Y de así dices que eres mi familiar. No, hombre. ¿Esto es qué, güey? ¿Te vas a tumbar con la cadena o qué? No, no, no me hagas nada, por favor. Túmbate con la pinche cadena. Yo no te lo recomiendo porque mi mamá me arrimaba unas buenas madrizas y nunca me aprendí ni la tabla de picar verdura, güey. ¡Me vale, madre! No. ¿Señor tacuache? Ay, y dale con lo del tacuachi, que yo no soy el tacuachi. ¿Cuántas veces les tengo que decir? Bueno, a lo mejor sí soy el tacuachi, ¿verdad? ¿Tú crees que yo soy el tacuachi? ¡Me vale, madre! Ey, 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 ustedes no se metan con el greñudo. Tú vas a ir para allá, pichos, orasí. ¡Ahí! Yo soy caramba. ¡Decuando, box! ¡Robin, zumban! ¡Ahora sí se queda! ¡Ahora sí! ¡Uno por uno! ¡No sean montoneros! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Y vos no se cedió! ¡No, te montoneros! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno se cedió! ¡A Robi! ¡Tú callas, cabobardi! ¡Ven, cabobardi! ¿Por qué no le entras a los golpes? ¡Vámonos! ¡La de Karate King! ¡La de Karate King! ¡A toquen! ¡Tú callas, cabobardi! ¡A toquen, cabobardi! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡A toquen, cabrón! ¡No sean montoneros! ¡Uno por uno! ¡No, no, no! ¡Allá está la pelea! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate que te van a dar! ¡Ándale! ¡A toquen! ¡Vámonos! ¡Por favor, no se cedió! ¡Ya, que cobard! ¡Dale, la de Karate King! ¡La de Karate King! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, señor! ¡Llevámonos! ¡Vámonos! ¡Vete, me vete! ¡A dónde iban? ¡Eh! ¡No que muy toros! ¡No que muy muy! ¡Eh! ¡Eso fue por culo! ¡Por culo! ¡Por culo! ¿Qué le pasó, señor? Pues le di un buen madrazo ¿Qué no acabas de ver? ¡Ah, tú sí, hermano! ¡Despierta! ¡Despierta, Aristéu! ¡Perfecto! ¡Te despierta! ¡Te digo, animal! ¡No me digas que tengo la buena suerte de que te hayas muerto! ¡No me hagas falsas ilusiones! ¡Despierta, cabrón! ¡La despiertes! ¡Despierta! ¡No, señor! Yo creo que está noqueado nomás por el madrazo que le acomodó. ¡Ah, pues sí, verdad! ¡Sí! ¡Oye! Félix, bueno, para eso de los madrazos y todo, ya te vi. ¡Yo veo como los Power Rangers! ¡En serio! ¿Sabes quién soy yo? ¿Y ese llevador? ¡Claro que sí! ¿Y por qué no me cuentas? ¿Por qué no me das todos los detalles? Si aprovechamos mientras despierta este animal. ¡Venga! ¡Eso sí, que despiertes! ¡Póngase cómodo! ¡Póngase cómodo! ¡Wow! O sea que todas mis corazonadas eran ciertas. Yo soy un hombre bien poderoso. Un hombre muy importante. Así es, señor. A usted le dicen el tacuache. Es un hombre es William Agapito Valderrama de Jesús. El pirata y yo éramos los encargados de su seguridad. ¡Oh! Y pues, ¿y pues luego qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo fue que vinisteis a terminar en este lugar tan exclusivo, tan VIP? ¿Y? después de que el pirata se fue a Los Ángeles yo quise darle un giro a mi vida y renuncié, señor? Ajá. Con desgracia caí en las garras del juego y de la bebida. Ajá. Una cosa me trajo a la otra. Ajá. Y eme aquí. Ajá. Ajá. No, hombre, pues está carajo. O sea que tenemos mucho tiempo de no vernos. Pues, no más como 12 años. Ajá. Oye, Armando, ¿y por qué no puedo recordar nada de eso? Lo único que puedo recordar es que desperté en una banqueta y con un dolorón de cabeza. Ajá. A ver, a ver, a ver, permítame, señor, permítame. Ahora, ¡Au! Ahora, ni que fuéramos gorilas pandanos alicuzando. No, señor. Lo que pasa es que tiene usted un fuerte golpe en la cabeza. Probablemente, probablemente esté pasando por un episodio de Abilnesia. ¿Ailnesia? Ah, caray. ¿Y eso con qué se tome? ¿Eh? ¡Ah, este hubo! ¡Despertaste! Yo pensé que ya te habías petateado. Hasta estábamos viendo qué hacer con tu cadáver. Ay, espérate. Yo aquí tengo algo que te prepare. Una buena medicina. A ver. A ver, te hago cosas. Tacuache, sabe como... Huele a pollo, sabe a pollo. ¿Qué es de pollo? Tacuache, gracias, Tacuache, qué rico. Qué rico está el caldito, Tacuache. ¿Cómo te está cayendo? Me está cayendo como anillo al dedo. Tacuache. ¡Andale! Come, tilo todo. Come, anda. Míralo como, como, como pelón de auspicio. Sí, exactamente. Eso que le dio hombre, señor. Tacuache. ¿Mi gallinita, Tacuache? Sí, comiendo. Ándale. Tacuache. ¡Este era mi gallinita, Tacuache! ¡Asesino! ¡Hijo de tu pe**, mamá! ¡No veas de p*****, Tacuache! ¡Esto no se va a quedar así, Tacuache! ¡Hijo de tu pe**, ¡Ya ni la c*****! ¡Esto era mi gallinita, yo la quería! ¡Ya ni la c***** ni la c*****! ¡No veas de p*****! ¡No veas de p*****! ¡Va al p*****! ¡P*****, guiñota! ¡Hosico de pelado! Te acabo de alimentar, te acabo de salvar la vida, y así me tratas, güey. ¡Alberto no se va a quedar así, Tacuache! ¡Me la vas a pagar! Oye, Armando, y este imbécil, ¿de verdad es mi familia? No sé si no lo sé, señor, pero parece que me conocen muy bien, y venían juntos. No lo sé, todo esto, como que se me hace muy raro. Sígueme contando de la increíble vida que tengo. Bueno, señor, señor, mire, mire, lo que ha pasado mucho tiempo, tengo entendido, usted vive en una casa muy bonita, en una zona muy bonita, y con gente muy bonita. ¡Ajá! ¡Guau! No lo puedo creer. ¡Aguas! 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 ¡Pero si no tengo sed! ¡Aguas! 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 ¡Pero si no tengo sed! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me lo intentes, viejo ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? Claro ¿Con quién más hablarías? ¿Estás hablándome? Soy el único Aquí ¿Con quién crees que estás hablando, eh? Si me gusta Comandante Por favor, detenga su mediocre imitación Necesitamos hablar Sí, está muy bien Nada más denme Unos minutitos para Para pegar Mis sentimientos rotos Vente, ¿me las das? Para que me den la cola loca Porque está hasta abajo Comandante No la hizo tan mal Sí le da un aire a enero Espero ya se sienta mejor, comandante No pensé que fuera tan insensible a las críticas No, no fue mi culpa Por querer andar volando tan alto Lo malo es que ya descubrieron Mi sueño más vergonzoso O sea que ¿Querías ser actor de cine? No, nada de eso Nomás imitador de Robert Leñero Nada más Por favor, déjese de estupideces, comandante Mejor dígame ¿Por qué no sabemos nada del grande todavía? Bueno, porque el grande es tan chiquito Que es bien difícil encontrarlo Pero no se preocupen Ya mis contactos están dándoles Uno y macizo para localizarlo En cuanto les tenga noticias Se las hago saber inmediatamente Seré muy breve con usted, comandante Le daré 24 horas a partir de hoy Para que quede con ese delincuente De lo contrario vendremos por usted Y lo procesaremos Por todas las acusaciones que hay en su contra Por cierto, comandante Su expediente parece una enciclopedia De lo que no se debe hacer ese trabajo Robo Tortura Extorsión Abuso de poder Y usted sabe qué más Así que no se haga güey Hombre, son puros viles rumores Nada comprobado Son mis adversarios, pues Que me quieren hacer de mal Son los conservadores Pero yo les voy a demostrar lo contrario ¿Y saben qué? Les voy a poner ese malandén de pechito Ya lo verán 24 horas a partir de este momento, comandante Recuerde que yo no me ando con juegos Así que, póngase trucha 24 horas, no necesito tanto ¡Pero no! No te bajes los pantalones No te estoy proponiendo nada Te estoy hablando por tu nombre Ven para acá Que el tacuache no lo emprende ¿Qué cago? Tranquilo, comandante El tacuache va a aparecer Y sí, más vale que aparezca Si no me va a caer Y si no aparece el tacuache ¿A ti te puedo disfrazar del grande? ¡No corras! Pinche tacuache Te metiste desgraciado ¡Maldita sea! ¿Pero por qué me vienes de mi pueblo No sé, ella estaba mejor? Ella no me iba a tomar después de todo No, no, no No, si tú No me mandes al infierno Yo no quería comerme a la Micaela Yo no quería ¡Ay, ay, 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 ay! Mi cabecita ¿Por qué me duele tanto? ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Señor! ¡Qué bueno que ya despertó! Armando, eres tú Pero por qué estás vestido así como vagabundo, como homeless Ay, 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 mi cabecita Ay, me reconoce Eso quiere decir que tu vaso le devolvió la memoria Ay, 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 tranquilo, tranquilo Que a mí nadie me dio ningún tu vaso ¿Por qué me duele tanto mi cabecita? Ay, 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 ay Te acuachito, prometo Qué bueno que está bien Pero qué haces aquí Se supone que deberías estar disparando allá en la central camionera Pues sí, pero hace tres días yo no he llegado Y tú no pasaste por mí No sabes por las que he pasado No necesito saberlo Hasta acá, güey, y andas cagado, ¿verdad? Ay, 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 mi cabecita Cómo me duele ¿Dónde está mi compadre Wasabi? ¿Dónde está el budo? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué estoy arriba de este carrito? Yo no sé, señor Yo solamente lo encontré O las calles O este cagón Ay, el carrito El mío Ay, está bien chido ¿Y verdad que sí? Sí Ay, no, Armando Pues ahorita, ahorita me cuentas todo Me das todos los detalles Porque primero Hay algo que debemos de hacer Hay algo que debemos de hacer Hay algo que debemos de hacer ¿A poco creítes que se me había olvidado el tubazo que me dices, güey? ¿Eh? Esto es para que aprendas Que con el tacuachi Nadie se pasa de lanza, güey ¿Qué pasa? Deja que la perra lo muerda para que el estés ahí Calla mi niñez Calla mi niñez Calle si Calle si Deja lo limpio Por cierto el mundo lo quiere usar Calla mi niñez Calla mi niñez Calla mi niñez Calla lines Calla a Nearvos Ayuda Miren Cragen ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo no conozco a nadie! ¡Ayuda! 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 ¡Ay! Ay, mi virgencita chula. Permite que mi tacuachito regrese sano y salgo a casa. A cambio, te prometo de dejarlo de acosar tanto, ¿sí? ¡Alguien pidió tacuachi para llevar! ¡Complementos! ¡Ay, papá, este tacuachi! ¡Qué gusto verlo! ¡Al velgado, su padre! ¡Timo! ¡Timo! ¡Mi timo tan guapa como siempre! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Mi tacuachito hermoso! ¿Qué dijiste, mi amor? Ya volví, compadre. ¿Qué dijiste, mi amor? Mejor me hubiera quedado perdido. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Cobre, qué partido! ¿A dónde fuiste? ¿De quién andabas? ¡Eh! ¡Mira cómo vienes en la madrugada! ¡Con el tantilichito! ¡Pachichi! ¡No, no, no! ¡Reacciona! ¡Reacciona, tacuachito! ¡Estoy jugando! ¡De momento que estoy jugando! ¡Mi gatita, por favor! ¡Regresame mi tacuachito! ¡Mirate acá! ¡No me lo vayas a quitar, por favor! ¡Tacuachito! ¡No! ¡No, no! ¡Me atrevié a hacer el mayo este canijo! ¡Cómo que ya le gustó eso de andar perdiendo el conocimiento! ¡Ya sé! Armando, dice el mudo que si eres el Armando y que si quién es el otro imbécil que los acompaña y que si nos puedes explicar qué diablos está pasando aquí. ¡Pobre de mi patrón! ¡No sale de una cuando ya se metió a otra! No se preocupe, señora. Él va a estar bien. Ya está acostumbrado a este tipo de situaciones. Ahorita se levanta. No se preocupe. Tranquila, tranquila. Y contestando la pregunta aquí del mudo, efectivamente, yo soy el Armando, el que los entrenó. ¿Se acuerdan, no? Ajá. Ah, bueno. Y este güey es el primo del señor. Y se llama... No me digas, no me digas. Es el Aristeo, el que se asurra en los pantalones cuando se pone nervioso. Es correcto. Exactamente, él es. Ajá. Ajá. Bien. Ok, te voy a contar. Resulta que yo estaba ahí... Quisiera decir que estaba fingiendo, pero la verdad es que la Casandra está bien calota. En fin, el Armando puso en contexto a todos sobre lo sucedido, mientras yo estaba tirado en el suelo como perro recién tragado. No sé qué significa esa palabra, ¿verdad? Pero lo miré en un video viral y dije, lo voy a hacer también. Eh... ¿Qué rollo, raza? Pues les tengo una noticia. Como ya casi se nos acaba el tiempo. Y también el presupuesto y todo. Y no podemos hacer las otras escenas. Les voy a dar una resumida para que ustedes entiendan esta historia. ¿Ok? Ahí les va la resumida de la película. Estoy hablando de la película, que quede claro. ¿Ok? Ahí les va. Después de toda mi aventura, me tomé unos días para descansar, para recargar las baterías. En ese lapso de tiempo, descubrí que el méndigo de mi compadre, el Chaparrito el Gandhi, me quería matar, que había enviado a sus hombres para buscarme para que me mataran, para que me hicieran cosas feas. Entonces, motivado por eso y por la idea de volver a tener a la Micaela entre mis tonificados brazos, le hice una llamada al comandante, sí, al comandante leño, del hoyo blando y bien juguetón. Y le dije lo siguiente. Mire comandante, ¿sabe qué? Ahora sí le voy a entregar el Gandhi, para que esté bien contento usted. Pero mire, resulta que necesitamos hacerle una reunión, para entregárselo, para que usted vaya y lo atrape al condenado, porque ese cabrón me quiere matar. A usted, yo pensaba traicionarlo, porque también se porta medio jeti, le dije. Pero, de que lloren en su casa, que lloren en mi casa, pues que lloren en su casa, algo así decía, ¿no? Entonces, ¿luego qué pasó? Al comandante le gustó la idea, y me dijo, Arry, yo le entro, y hasta sugerí un lugar, en donde podría ser el encuentro. Entonces, agarré el teléfono, y que le hablo al Gandhi, y que le digo, oiga compadre Gandhi, ¿qué le parece si nos vemos? Porque tenemos unos asuntos que resolver usted y yo. Y le dije, pero, la única condición que yo pongo, es que vayamos con un solo hombre. El muy güey aceptó. Entonces, se llegó el día, de esa reunión. Ay, ya se molestó. 74A, toma dos. Bueno, disculpenme, es que, en el clip pasado, me equivoqué, un poquito. Entonces, les decía, pactamos la reunión. El comandante, eligió el lugar perfecto, para la reunión. Entonces, le hablé, a mi compadre grande, le dije que nos mirábamos allí, con un solo hombre, el muy güey aceptó. Y entonces, para no hacerse hasta larga, porque luego, se sientan mal conmigo, les voy a decir, lo que falta. Vamos a ese momento, de la reunión, del clímax, de esta historia. ¿A poco, a poco, no estuvo reentendible, todo mi resumen? ¿Verdad que sí? Ah, y otra cosa, que se me olvidaba. Para que vayan, y me sigan, en mi página, del Facebook. ¿Eh? Si, la buscan como el Takuachi. Ahí le siguen, y le ponen, seguir, y like, y demás. Y para que me manden hartas estrellas, porque ya saben, que yo no más trabajo con estrellas. ¿Ok? Que tengan un agradable, este tarde, día, noche, lo que quieran. Y que bueno, que la están disfrutando toda, la película. Entonces, vamos directamente, al clímax. al meollo, al asunto, de esta película. Los quiere mucho su padrino, el Takuachi, la mera verdura del caldo. Los amo. El más hermoso, precioso. Pero, ahora sí estuvo bien. ¡Se estuve! ¿Dónde has usado, gorila? Porque no confío en ese pinche Takuachi. Descuide patrón, todo el tiempo, lo voy a tener en la mira al cabrón. Pensé que habías dicho, que vendríamos con un solo hombre. Un hombre sin palabra. Un hombre sin palabra. Es como una pistola sin balas. Simplemente, inservible. Hombre, espérate, chaparrito. Para tu carro, chaparrito. Para tu carro, chaparrito. Para tu carro, chaparrito. Yo nomás, vengo con dos hombres. Los otros dos, son peso muerto. Tranquilo, qué poca madre. Sí. Tú, tranquilo. No te me esponjes, Bob Esponja. ¿Qué no ves que estoy hablando con Plantón? Seremos honestos, compadre. No confío en usted. Es más, no lo mandaría por cervezas. Nomás por miedo. A que no regrese con el cambio. Híjole. Eres bien malo, chaparrito. Eres bien malo, chaparrito. Espérate. Espérate nomás. Oye, Armando. ¿Qué no se supone que ya debería de estar llegando el comandante? Mandó un mensaje, señor. Dice que hay mucho tráfico. Espero que ya gane un poquito más de tiempo. Ahorita llega. Pinche comandante. Siempre jalándole el hilo al calzón. A ver si esta vez no se revienta. Y nada más por eso me quieres matar. Condenadote. Ya conocí a tus pequeños planes para matarme. Pero déjame decirte una cosa. Conmigo te la vas a apilar. Pero bueno, primero vas a tener que encontrarte la verdad. Ah, sí. Pues tu mamá es tan bruta, pero tan bruta, que no reconoce entre una silla y un pepino. Ahora sí te pasaste, cabrón. Ahora sí te pasaste. O sea que quieres que empecemos a ofender a las madres. Quieres hablar de las progenitoras. Ándale pues. Prepara ti. Ahí te va. Tu mamá era tan pobre, pero tan pobre, que cuando se embarazó de ti, nomás fue para traer algo en la barriga. Ah, sí. Pues tu mamá es tan gorda, pero tan gorda, que ni Dora la exploradora la pudo explorar. Uy, no. Ese sí dolió. Ese sí dolió, chaparrito. Prepárate para pelear. Cámara Rini, pivote. Pero si es llanta que rebote, que aquí con queso las quesadillas. En ese momento, el grande sentía el verdadero terror. Pero pues veme preparando dos para llevar, cabrón. Ah, espérate un poquito. No se vayan a meter. En este combate tengo que limpiar mi honor y lo tengo que hacer yo solito. Así que aunque yo se los pida y se los suplique, por favor, no se vayan a meter. Pues no pegarnos meternos, primo. Nomás ponte trucha, porque recuerda que no hay enemigo pequeño. Aunque este no está muy grande, ¿tú qué digamos? ¡Cállate, animal! Nada más me desconcentra. Espérenme. Yo puedo. Yo puedo controlar a esta bestia. ¿Es para qué, cabrón? Si ves que me madrea. ¡Te metes en chinga! No vayas a dejar que me descuente, ¿eh? No, patrón. No se preocupe. Ok. Ahí lo cuido. Espérense. Déjenme. Me pongo a la misma altura. No, sí. ¡No! No. No! No. 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 No, no, no. No. Espérate un poquito, tu pie es demasiado poderoso, demasiado poderoso No, que muy cabrón compadre, éstele Compadre, espérame Ten un poquito de piedad compadre, no se haga chulo Compadre Ese es mi patrón, mucho patrón, el chaparrito, ese es mi patrón Ayúdenme Tenga piedad Muchachos, ayúdenme, ayúdenme Yo sé que les dije que no me ayudaban Pero pues, así cual nada, no me estás madre Caristea, yo te ayudaba cuando te cagaste por primera vez Armando Armando, yo te ayudé cuando estabas en la calle, pato Son para serio Ya no sea tan serio, ayúdenme Mudo Acuérdate, criote, güey Hacen tus primeras palabras, güey No te metas, cabrones Es un asunto entre él y yo Échale, patrón, dale No, ya para Y a ti, ¿quién chinga usted dijo que íbamos a jugar béisbol? ¡Petejo frío! ¡Está la pistola al revés! ¡La madre! Este pinche mocoso le está dando una chinga al tacuache No perdamos más tiempo Vamos, arrestemos al grande ¿Qué es el grande? Pues antes de que lo medio mate el cabrón ¡Grande! ¡Detente! Estás arrestado por narcotráfico Y elaboración de narcóticos Y por intento de emisión a este pobre infeliz ¡Suéltelo, cabrones! ¡Métense con uno no a su tamaño! ¡Si no venía el patrón! ¡Suélteme! ¡Deja de parte tu madre este cabrón! ¡Por dedo! ¡Traidor! ¡Y malo para pelear! ¡Suélteme! ¡Levanta las manos, hombrecillo! ¡Y deja de comportarte ya así que ya estás grande! Y bueno, no lo digo por tu estatura, ¿eh? Y bueno, tú ya sabes a lo que me refiero ¡Está bien! ¡Celebren, celebren! ¡Agarraban al grande! ¡El más grande de los grandes! Pues ni tan grande Ni que fuera la gran cosa ¡Vente pa' acá, cabrón! ¡Llévatelo, pareja! ¡Llévatelo! ¡Vámonos a dar una calentada y te duele! ¡Vámonos a dar una calentada y te duele! ¡Vámonos a dar una calentada y te duele! Alguien apuntó las placas del camión que me atropelló ¿Cuál camión, señor? ¿Se encuentra bien? Dile nomás qué madrina le pusieron ¡No, no, no! ¡Por favor! Dile a mi madrina que me fui de antro Y que un camión me atropelló ¿Otra vez se desmayó? Esto ya no es gracioso ¿Qué? ¿A poco no tengo razón? A ver, ¿qué te puedes? Por tomarle una foto y mandársela a Micaela ¿Qué te puedes? Ay, no te muevas, pinche tacuache Así quédate desmayado, güey Ahí está otra ¿Alguien que sabe el whatsapp de la Micaela? No, yo no ¡Señor! ¿Qué pasó? Parece que olvidó todo el entrenamiento que le di Nunca bajar la guardia ¿Eh? Ya ¿Qué pasó? Pinche mudo Siempre aplicándola hasta el final Espero que la hayan disfrutado toda, hija 2 Sí, toda mi historia Nos vemos en la próxima Porque segurito que va a haber próxima ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.